¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas docetas, debajo de esas docetas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa Que eres linda y hechicera Si por pobre me desprecia, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecia Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Que eres linda y hechicera Malagueña salerosa Que eres linda y hechicera Malagueña salerosa Como el candú De una rosa Malagueña salerosa 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 Malagueña salerosa